Diputado Casareto, en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Estamos tratando un tema muy importante para la República Argentina que tiene que ver con una ley para promover la actividad de la construcción y especialmente la construcción de viviendas. Hemos trabajado en comisiones en el día de ayer, tanto la Comisión de Viviendas como la Comisión de Presupuesto y Hacienda y hemos arribado a un consenso mayoritario acerca de esta ley a votar, si bien no a unanimidad como han expresado algunos colegas en sus exposiciones. En primer lugar, nosotros vemos que la Argentina viene de una circunstancia muy difícil en lo económico en 2018 y 2019 y una situación muy especial en el 2020 que acaba de terminar en relación con la pandemia. Así que tenemos que pensar cómo estabilizar la economía nacional y cómo generar condiciones para una reactivación económica en la República Argentina. Vemos que hay algunos sectores como el sector agropecuario que no sufrió las consecuencias más duras de la pandemia. Vemos que el sector industrial sufrió en marzo y abril y desde mayo ha comenzado la recuperación y en alguna rama de actividad ya están niveles superiores a febrero del año pasado antes de la pandemia. Y vemos algunas actividades como la construcción que venía de años malos y que sufrió entre marzo y abril una caída muy fuerte que comenzó a revertirse a partir del mes de mayo. Vemos que de mayo para acá la construcción ha crecido, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, así en lo que tiene el registro de la actividad económica del INDEC, hasta en el mes de diciembre un crecimiento del 27% por sobre los niveles de actividad de diciembre de 2019 antes de la pandemia. Y eso nos llena de satisfacción porque lo vemos en cada uno de los rincones de la Argentina, lo veo yo en mi provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en Concordia, en Gualeguaychú, en Uruguay, que la actividad de la construcción se dinamiza, en parte por la inversión pública y en parte por la inversión privada. Y eso se ve en el crecimiento de los puestos de trabajo y en la recuperación que se está dando en los distintos lugares de la Argentina y también en lo que es la demanda de insumos que se ve en cada uno de los corralones de materiales de construcción en toda la Argentina. Vemos pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, que hasta hay problemas de abastecimiento de insumos básicos como el cemento, los ladrillos, las aberturas, lo que hace a los pisos, cerámicos y demás, donde hay una demanda importante de parte de distintos sectores de la sociedad que estamos peleando para que tengan un adecuado abastecimiento en el ritmo de crecimiento. Pero vemos que pese a que la Argentina está recuperándose, naturalmente hay sectores que todavía tienen problemas, sectores como el sector comercial, como el sector de servicios, que tiene que ver con la circulación de la gente y tiene que ver también con los avances del plan de vacunación que el gobierno está llevando adelante y que hasta que no avancemos más vamos a continuar con dificultades. Por eso es que pensamos dar un apoyo, un incentivo a aquellos sectores que hoy tienen una mayor potencialidad de crecimiento, que pueden crecer rápidamente, que pueden tomar mano de obra, pueden generar trabajo en una forma rápida en toda la Argentina. Y por eso pensamos en esta ley, que básicamente se basa en proyectos del Poder Ejecutivo y en proyectos que han presentado legisladores de los distintos partidos políticos. Y que tiene tres partes. Por un lado, todo lo que son incentivos de bajas impositivas o de diferimientos impositivos. Que tiene una segunda parte que tiene que ver con una regularización de activos en pesos y en dólares, un blanqueo, como se lo ha llamado, en relación a un destino específico que es a la inversión en construcción privada nueva en la República Argentina. Y esto es una distinción frente a otros regímenes de regularización que se permitía blanquear, pero dejar los fondos en el exterior o en otros destinos. Con esta ley vamos a conseguir que vuelvan capitales que se han ido a la Argentina, pero que vuelvan a la inversión en la economía real. Y vamos a conseguir que dinero que está en la Argentina, pero que no está en la economía formal, sino que está tal vez en efectivo, en un cajón o abajo de un colchón o adentro de una caja de seguridad, que salga y se ponga dentro de la economía formal vinculado a una inversión en obras privadas nuevas que generen actividad económica adicional. Así que entendemos que esto va a ser una herramienta, pero además una herramienta rápida, porque el proyecto prevé que haya un periodo de tiempo para la declaración de estos activos. Entonces, el que lo declara tendrá que pagar un solo impuesto por única vez, si lo hace dentro de los 60 días, va a tener un beneficio de pagar solamente 5% del activo que declara. Si toma 30 días más, ya tendrá que pagar 10%. Si toma 30 días más, tendrá que pagar un 20%. Entonces, hoy estamos trabajando en la Cámara de Diputados. Yo, entre ayer y hoy, he estado en contacto con la Cámara Argentina de la Construcción, con la Cámara Entrarreana de la Construcción, con los sindicatos vinculados con la actividad económica, y claramente va a depender que se generen proyectos, por un lado, para poder invertir en cada rincón de la Argentina, y también que se genere una información clara, y también se la ha mandado a todos mis colegas contadores del Consejo de Ciencias Económicas, de la delegación, para que puedan asesorar a todos los que trabajan con ellos, para que puedan utilizar este mecanismo de regularización. Así que es un mecanismo en el cual ofrecemos la posibilidad de blanquear capitales con un destino productivo que genera actividad económica para beneficio de todos los argentinos. Esto se lo planteamos al Presidente de la Nación, se lo planteamos al Ministro de Economía. Con usted, señor Presidente, lo hemos hablado muchas veces, y lo hemos compartido con diputados de distintos bloques, por lo tanto, es una satisfacción avanzar en este plano. Y por último, unos pocos segundos, la tercera parte, que tiene que ver con las obras en ejecución que se han paralizado a lo largo de los años. Y había una controversia, si lo hacía un gobierno, el gobierno que venía no continuaba porque se iba a poner a revisar si estaba bien o mal. Y nos hemos encontrado con que hay proyectos de viviendas en ejecución de 100, 200, 300 viviendas en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en otras provincias, en los cuales el gobierno que llegaba decía, ¿para qué voy a revisar? Y mientras revisaba le pasaban los años, y cuando le pasaban los años las obras se deterioraban y finalmente la obra no se concretaba y la gente se quedaba mirando la fiambrera. En conclusión, con estos tres artículos que se han acordado con el Ministerio de Vivienda de la Nación, vamos a estar en condiciones de terminar con esas obras y en definitiva poder dar solución habitacional a miles de personas que lo necesitan. En conclusión, es un buen proyecto generado por este gobierno, consensuado con mucha fuerza de la oposición, que va a generar inversión, va a generar actividad económica y en definitiva sirve para la Argentina. Y eso es nuestro objetivo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Casareto.